Chapulineros de Oaxaca, MRCI, ya comenzó su participación en el torneo de clausura 2016 y en la jornada 1 visitó al Atleti Club Morelos en Cuernavaca con el que empató a un gol. El equipo que comanda, Carlos El Capi Ayala, se encuentra ubicado en la posición número 24 de la tabla general y en el lugar 10 del grupo 3. La tabla general la encabeza Inter Playa del Carmen, seguido de Santos de Soledad FC. En tercer lugar se ubica Reynosa FC, la cuarta posición pertenece a Dorados de Sinaloa Premier y en quinto lugar está ubicado Real Cuautitlán. El grupo 3 es comandado por Inter Playa del Carmen y Universidad Premier es segundo. La tercera plaza la ocupa Tampico Madero, seguido de Atlético Veracruz, Puebla FC es cuarto y Cruz Azul Premier es quinto. Precisamente Cruz Azul visitará a Chapulineros en la fecha 2 del próximo domingo en punto de las 12 del día en el Estadio Benito Juárez. Dos celestes derrotaron en la primera jornada al Club Petroleros de Veracruz por un gol a cero. Chapulineros de Oaxaca espera revertir en este torneo sus números como local, ya que en el torneo pasado solo ganaron en dos ocasiones en el Benito Juárez, por lo que desde el inicio de este torneo saldrán a buscar el triunfo. Uno de los refuerzos que llegó para este clausura 2016 es el delantero Juan de Dios Cinco Torres, quien ya se estrenó en la jornada anterior al anotar el gol del empate para los chapulineros. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brena.